Hay varios tipos de acoso escolar, físico, verbal, psicológico y social. Suele estar provocado por un alumno apoyado por un grupo contra una víctima que se encuentra indefensa. Acoso, maltrato, tristeza. Pues el bullying es una cosa mala porque pegan a menores, a los que son más débiles, a veces puede ser porque hacen bullying a ellos y lo pagan con gente más débil para quitarse ese peso que tienen encima. Yo creo que el bullying es muy malo porque los niños entran en depresión y esto es muy malo. Porque la gente que hace bullying pues se desahoga, porque lo que hace bullying le pasa bullying a ellos y se quieren desahogar con otras personas que esas personas son inocentes y yo veo muy mal porque los niños tienen que comunicarlo, no tienen que quedarse callados porque eso entra en depresión y acaban una tragedia muy mala. Miedo. No estáis solos. Puede que sientas miedo o rechazo ante esa situación, pero actúa. Apoya al compañero o compañera que está siendo acosado. Nadie merece que le traten mal. Respira. Piensa que eres fuerte. Cuéntaselo a tus padres, tutores, profesores o algún adulto en quien confíes. Desde el museo decimos no al bullying. Desde el Museo decimos no al bullying Desde el Museo decimos no al bullying Le diría al niño que no pasa nada Que se nos vamos a decir a los profesores Y ya lo van a resolucionar los profesores Y para solucionarlo hazte amigo Y si es muy grave el bullying Díselo, coméntaselo a tus padres y a los profesores Y si tú te han hecho algo Tienes que ir a ese momento y decirlo Porque si no lo dices te siguen ganando Yo lo solucionaría por si ve a un niño Que le están haciendo bullying Yo iría y le diría No tienes que hacer lo que él te diga Por ejemplo darle el bocadillo O que le dejen que le hagan lo que sea Y yo pues si es muy que hubiesen nacido Yo se lo diría a mis padres Y le diría que no me lo hiciesen más Porque no me gusta Yo si me estuvieran haciendo bullying Lo primero informaría a mis padres Y después iría a los profesores Amistad Valentía Simpatía Amor Generosidad Ayuda Compañerismo Amabilidad No al bullying No al bullying Gracias.